Y fíjense que vamos a hablar de un tema que a pesar de que los hombres dicen no, no es cierto, no es cierto. Bueno, por algo lo vamos a hablar el día de hoy. ¿Será que las mujeres poderosas, triunfadoras, ahuyentan a los hombres o los hombres les da miedo acercarse a ellas? Como siempre tenemos a nuestro especialista ahora Antonio Porcelli, bienvenido. Y tenemos la casa llena, ya viste, Maite y también la bebesita. A ver, empecemos por este lado. Hay quienes dicen que la seguridad de una mujer es la gran inseguridad de un hombre. Sí, totalmente, que es inversamente proporcional, ¿sí? Porque obviamente muchas veces los hombres sienten que no están a la altura y entonces que van a ser rechazados. Y muchas veces los hombres necesitan construir su masculinidad en función de sentirse por encima de la mujer con la que están. Correcto. Y cuando dices por encima no se refiere a aplastarla. No, sí se refiere a dominarla, se refiere a tener más dinero, a tener más poder que ella, ¿sí? Y cuando resulta que ella le va mejor, sabe más, puede más, de pronto el hombre, ¿dónde se ubica? ¿Dónde está la princesa para salvar? ¿Dónde está eso que Disney le enseñó que tenía que hacer, que es ir a proteger, ir a cuidar? ¿Y qué hace un hombre con una mujer que no necesita que la cuide, no necesita que la salve, no necesita que la mantenga? Pero, 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 aquí yo tengo que decir algo. No nada más al hombre le dieron el cuento de hadas, también a nosotras nos dieron el cuento de que nuestro príncipe nos iba a rescatar. No nos dijeron que la realidad es que tenemos que trabajar, muchas veces tenemos que convertirnos en las madres de familia. Pero, Maite, aquí realmente lo que estamos tratando de ver es esto, el de si el hombre se asusta con este tipo de mujeres. Entonces, yo te preguntaría a ti, ¿qué es lo que realmente asusta al hombre? ¿El éxito de la mujer o a la mejor la manera que nosotras nos hemos estado comportando ante nuestro éxito? Mira, yo creo que todo depende de la mujer, yo creo que todo depende de la mujer y todo depende del hombre. Para que una mujer poderosa o empoderada tenga una pareja estable, irreal y verdadera, tiene que tener un hombre que realmente es muy seguro de sí mismo. Eso es lo más importante, yo creo que en eso vas a estar de acuerdo conmigo. Si el hombre es seguro de sí mismo, entonces no importa el éxito que tenga la mujer, él va a saber caminar y va a entender que vamos caminando parejos. Ya no es de que la mujer tiene que ir atrás. Disculpe que lo interrumpa, pienso que independientemente de todo, hay mujeres que no se saben comportar hacia el hombre, lo hacen sentir al menos, ellas sienten que tienen el poder de todo, quizás han durado mucho tiempo, te lo digo por experiencia propia, tengo muchísimo tiempo que tengo soltera y yo miro al hombre con una lupa. Pero mi comportamiento es lo que habla tu libro, yo quiero ser masculina todo el tiempo porque tengo que ser el control de la familia, cabeza de familia. Cuando un hombre llega a mi vida a mimarme, yo no me sé dejar mimar, yo no me sé dejar proteger. Eso es lo que nosotras tenemos que hacer. Lo anhelo y me hace falta. Claro, y tenemos que reconectar con tus valores femeninos. Y la clave, gente, es que dejemos de competir hombres y mujeres. Claro. Nos necesitamos. Sí, nos necesitamos. Esos hombres que se sienten así son unos vagos, son unos mequetrefe y son unos lazy. Si tú tienes una mujer que gana más que tú y que hace más que tú, apaláncate en ella, aprende y avanza. Claro. Es la inseguridad de los hombres. Claro. Es mentira, los hombres se esconden detrás de eso para no salir a la calle a trabajar. Pero mira, ahorita, Antonio decía ahorita algo interesante, que decía, dejemos de competir porque cuando estamos compitiendo contra el hombre, él se convierte en nuestro enemigo. Pero a lo mejor nosotras, y lo voy a reconocer así, quiero que los hombres me lo digan, quizás nosotras también nos hemos ido porque siento que tenemos dos extremos. O eres la sumisa que no quieres ser, o entonces eres la mujer que no necesita a los hombres para nada. Y en la mitad, en la mitad estamos perdidas, no hemos encontrado en cómo nos podemos volver a acomodar porque no queremos estar en ninguno de los dos extremos. Total, y por eso me parece que independientemente de la seguridad del hombre o la inseguridad del hombre, lo que necesitamos es dejar de rivalizar en las parejas y pensar en conjunto. Cada uno en la pareja aporta lo que puede. Y si yo estoy con vos y vos aportás mucho más dinero que yo, ¿cuál es el problema? El asunto es que cada uno aporte lo mejor que pueda en esa pareja y no haya rivalidad. Mi querido Antonio es que la vida es muy cíclica. Tal cual. De repente, quien le está yendo mejor es a la mujer. Hablamos de la profesión. El día de mañana cambian las cosas, entonces uno nunca puede jerarquizar esto. Yo soy el que aporta, yo soy... El día de mañana eres tú, soy yo, nos apoyamos. No se nos puede olvidar los roles que cada uno tenemos. Tal cual, Dani. Y como en todo equipo, aportamos cosas distintas. El asunto es que cada uno aporte lo mejor que puede. No que aportemos igual, porque no se puede. Capaz que tenés un trabajo más rentable. Y entonces, el asunto es que si la mujer se encuentra en esa posición y siguiendo lo que vos decís, no se ponga pedante, no se ponga altanera, no se ponga dominante de ese hombre. Porque claro, va a generar una reacción defensiva. Pero a veces no es que ella quiere también, mi amor. Es que así soy. A veces no es que ella quiere también. Es que así soy. No, no, no. Soy súper dominante. Pero yo lo que sí quiero que me digas es qué tan difícil... Hay que tomar conciencia. O sea, lo que yo quiero saber para ti es, ¿tú sí lo has sentido? ¿Sientes que entre mejor te va, los hombres se asustan? Se asustan, estoy soltera. Yo soy súper dominante en todo. En la intimidad, en todo, en mi trabajo, en todo. O sea... Pero es que hay que tener la vida un balance. Yo no sé cómo hacer esas cosas de que, ay, saca tu lado femenino. Yo sí soy femenina, pero más así de que princesita, no me sale. No es que sea de princesita. Lo que pasa es que sí hay que tener un balance entre nuestro aspecto femenino y nuestro aspecto masculino. Hombres y mujeres por igual. Y yo creo que no todo es cuestión de dinero. En las relaciones, toda la vida, en todo, cualquier relación, es un intercambio. Yo doy esto y tú das esto. Y no quiere decir dinero. Yo a lo mejor puedo aportar porque ahorita estoy ganando más que el hombre. Hay más dinero económico, más economía a la casa, pero a lo mejor el hombre ya decide cocinar algo delicioso para mí. Es un intercambio, es hacerte sentir bien y es sumar. Porque las parejas debemos de sumar. Hombres y mujeres por igual, hombres con hombres, hombres con mujeres. Las parejas tenemos que sumar. Total, y toda pareja que no tenga una relación equilibrada de poder va a ser una pareja que a lo largo del tiempo va a funcionar mal. Entonces, no se trata de femenidad o masculinidad. Se trata de no tratar de dominar a nadie. A nadie. No hay que dominar a nadie. Yo pienso que también tenemos que separarnos y dejar en el olvido esas presiones sociales de la sociedad patriarcal, en la que tenemos que decirlo, seguimos viviendo, y de los roles de género. Esos roles de género que siguen ahí permanentes, que te dicen que como eres mujer tienes que hacer X y como eres hombre tienes que hacer Y, cuando no es la realidad. Lo que estamos escuchando aquí de nuestros expertos es que dicen, aquí somos un equipo y nos ayudamos y cada quien dependiendo sus pasiones, lo que le guste, lo que le haga feliz, dentro de la pareja, pues que haga y que adopte esos roles, pero no porque soy mujer voy a hacer esto y tú porque eres hombre lo otro. Totalmente. Me parece eso clave porque aparte de eso, también carga al hombre de una presión que no está nada bueno. ¿Qué pasa cuando sos hombre y no sabés? ¿Qué pasa cuando sos hombre y sentís que no podés? ¿Qué pasa cuando sos hombre y no te va bien en el trabajo? ¿Qué haces? ¿Tenés que estar solo y recluido? No. Ahí tu mujer puede estar con vos y puede acompañarte y puede apoyarte. Y como dijo Dani, a veces eso puede cambiar. Por eso digo, volvamos a la idea de equipo. Gente, no nos estamos dando cuenta que en la sociedad nos estamos peleando. hombres y mujeres como en la escuela primaria. Estamos como en la escuela primaria compitiendo hombres y mujeres. Es insólito. Bueno, pues miren, yo les voy a decir que le hice una pregunta a usted y yo necesito saber ahora qué es lo que piensa. Las mujeres poderosas ahuyentan a los hombres y usted dijo que sí. El 90% y de las mujeres que saben que tristemente es una realidad. Bueno, pues como siempre, gracias Antonio. Y ahora sí, como diría mi abuelita. ¿Qué dice mi abue? Mi abue dijo, hay que tener en la mente esto, mujeres. Ni sumisas ni babosas. Libres, felices y poderosas. ¡Eso es un mensaje para este día! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!